No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatillado Música Tengo la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música 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 Música